La ardilla, si le dicen ardilla, yo siempre los saludo bien en los bailes, decir que paso como Saito Para vener es necesario en ardilla, no puede ser veneno eh Bueno pues hoy estamos trabajando en su casita verdad Bueno pues tenemos tema nuevo, nos los vamos a reventar porque si no ya este tema también lo tendríamos un poquito atrasado Así como el Ardivoy Y ahora que vayamos a Baja California Sur, si vas a llegar no, se te va a ir el avión otra vez Vámonos hoy Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Se llama Mano de Frío El grupo Los Pipotes Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Sonidero latino TV Harry Potter Y el tío Siempre Mania 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 Y el famoso Suavecito Es ce queD Se queD Y el tío Y caballa Escucharte al oído Decirte mi amor Mi corazón Tiento que sé Que eres El ángel que siempre Me puso Me arrolla con la brucia Siempre te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En mi cabarrito En mi cabarrito Solamente conozco En mi cabarrito En mi cabarrito En mi cabarrito Muero de frío Ven a brigar Con mi cabarrito En mi cabarrito En mi cabarrito Alejandra Mis hermanos Para tus hermosas Acompañada En la bala de los mordos Sabor El sabor impresionante Grupo Panela verde Para César Rodríguez Y la bella pierna Sabor Las noches en paz Con planela esta noche Vives en mi cabrito Saludos para su esposa Celeste Y sus hijos La bala de los mordos Me das la dulzura Para la bella china La hermosa chinita La china Mi corazón Bienvenido a los mordos Bienvenido a los mordos Solamente te tengo En la bala de los mordos Saludos desde Barraca Veracruz Venga Los Rosales ¿Dónde en mi cabrito? Panela verde Solamente ¿A qué tú lo sabes decir? Busco la casa Los kibler de la Muitas de no Sus kibikubias Sueño con Sabor sabroso Muero No Mi amor Ven a frizzar Mi gordo Gaby García El piso la bala Acuérdate Nacico Amigo y Emilio Gaby García Se va a tu cuerpo Viene rojo Ahora Cuando sueño con vos Dice Échale el divorce Fatty Popo Sieme con la mano Órale mi Javi Sabor sabroso ¿Cómo es arriba hoy? Que venga mi sabor sabroso Si te desnace sin papas Dime el niño Órale mi Javi Vives en el mundo Saludos a Martito Viste a robar los mordos Viste a robar los mordos La famosa sexy cólgura La sexy cólgura Amor, amor, amor Mi corazón El famoso diablo Si te, te, te El que viste de blanco Estás en mi sueño Sin cara La pequeña marina Conte mi corazón La pequeña nadie Solamente Solamente Pania Pania Cuando sueño con vos Dice Pania noventa y siete Otro cachito Otro cachito La famosa tortillería Solamente Solamente tengo en mi sueño Estás en mi sueño En cada uno de mi corazón Solamente con vos Con la casa Con la casa Que venga Que venga mi sabor sabroso Y cosa Para Patti Polvo Para la pequeña Apoyando a Pania Noventa y siete Procesiones Javi TV Para María Pelé Son los mejores Gracias Y bueno También le mandamos Un saludo Para Radio Por